Como están durmiendo, grabo los otros. ¡Gracias! 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 Betito vamos regresamos a ver si ya se mueven Betito vamos a ver si ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde dice? Las medusas Hay menos, ¿verdad? Sí, hay menos ¿Qué? ¡Puesad! Con persona ¡Puesad! ¡Puesad! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no I think there was one lighten on top. There's another one lighten great. Well, it's like a... Oh, look at this! You're back. Hi, Miss Madeline. This is the tunnel.